Seguimos vivos, Fabrizio lo anexaron, a mí se me quebraron los lentes, fui a la guerra, se nos quebró el teléfono, pero aquí estamos. Catarrera, eh, Obernausen. Dijkhauser. No, ya me escuchó, pero está cotarreando. ¿Sí o qué? Mira, esto fue lo que compramos de última vez. Ese sí es bronce. ¿La parte? No, la parte de... No, 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 velo, el tubo, ahí está cortado. O es latón. Ah, es bronce. A ver, enséñalo lo que compramos en la chatarrera. Es Optimus Prime. Yo siempre quise uno, pero somos pobres. Veinte años. Tenía a tu hermana. Vamos a fundir eso y unas rebabas de videos que ustedes no vieron porque se perdieron. Les explicaremos más adelante. 674. Vamos a hacer esta pieza. Como ustedes ya sabrán, estábamos imprimiendo precios 3D en la escuela. Estábamos grabando cómo se imprimían. Pero lamentablemente un compañero tumbó el teléfono, quebró la cámara y el teléfono ya no sirve. Lo mandé a reparar, no lo han dado. Al final, saliendo de la escuela, no sé qué pasó, pero vino una patrulla y me levantó y me metió el anexo. Dos semanas, por eso no hubo video. Entonces, estas piezas ya las habíamos hecho, pero como se perdió el video, las vamos a volver a hacer. Porque ahí tenemos las demás piezas en la casa. Así que vamos a repetir el procedimiento. Queremos llorar, me metieron al anexo, me pelaron y a Fernando creo que también se lo llevaron al bote un tiempo. Ahorita le vamos a poner videos de todo. Y como en los viejos tiempos. Es como si tuviéramos 3 años sin venir. Se resistió. Titanic. Y uno para adentro, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a poner rebaba extra, pues una vez que se funda, cachitos pequeños. Entonces, agarlas, te lo llevas. Agarras, le polla. Lo presumes, lo giras, lo bates, lo estriñes. Y ya se fundió. Ya se fundió. Lo agarras y lo instalas. Taparemos y haremos nuestro querido molde. A ver si nos sale porque estamos oxidados, la verdad. Se me oxidó. Lo primero que vamos a hacer es poner un poquito de talco para que la pieza desmolde en la arena. Se pone la pieza. Lo primero que se hace es ponerse poquilla. Su capita. El sa. Pato. Ahora se le pega. Listo. Una vez que haya compactado la pieza, ya se le puede echar como simio. Hasta que se llene. Se vale soñar a veces, Fernanda. A ver. Sueña. Dormite. Ahora, ¿cómo era? La golpecito. Vaya es decir que se cuadre. Y después le clavas un dedo. Ya salió. HD4K, madre mía. Ojo. No, no quedó. No quedó. Intento 2. Sí, Fernando. Lo hizo bien a la segunda para estar oxidado. Te imaginas que le pego un p***. Te le puse acá. Sí, se ve. Ah, todavía me estoy quemando. Vamos a tapar unos 5 o 10 minutos. Y ya está. Terminamos la tapa, bajamos por agua porque nos estamos deshidratando y listo. Listo. Ahí está. Vámonos. Vámonos antes de que se tire. No hemos hecho en 3 semanas esto. Así que estoy un poco nervioso. Se apaga. ¿Música? ¿Nos salta el copyright? Salta el copyright. Ay, 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 oh. 3, 2, 1. Ay, no. Juicy. Se agarra esto. Me está quemando. Se quita esto de la espinada. Se agarra. Corre. Vete para acá rápido. Dale. Voy a tener que hacer un... Voy a dar un alpicar. 3,60. Ojalá que se haya llenado. Creo que se llenó. Apenas ir a ven a verla el respiradero. Porque estoy viendo ahí rojillo. Pero no se llenó, eh. Falta que no se haya hecho falta. No, o sea, de que va a salir la B va a salir. Pero a lo mejor sale un poco flaca la placa. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? La B es lo primero que se debió de haber llenado. Arre. A ver, Fabricio, ¿qué tienes que decir? Entonces, público, querido y lindo. Tengo muy poca fe en este vaciado. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo que no hacemos esto y estoy nervioso. Siento que lo hicimos mal. Yo no. Entonces, agarro, quito el peso de ser pobre. Agarro esto, muevo esto y hago pum. ¿No lo veo? ¡This is America! Nos hizo falta, güey. Nos hizo falta. Entonces, este nos salió mal, pero quedó muy chida. Pero, como somos perfeccionistas, vamos a refundirla y vamos a hacer otra. No se los vamos a enseñar porque es mucho texto, pero ya saben cómo es el procedimiento. ¡Mucho texto! ¡Pinche calvito! Muy bien, ya venimos al taller. Vamos a darles una... A ver, vamos a explicar esto. Este fue el anterior video que teníamos grabado y que se perdió porque se perdió el teléfono, se quebró, bla, 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 bla. Así que este es el resultado. Este es el que ya fundimos. El que está mal. Aquí está la comprobación. Simplemente vamos a cortarlo y pues ya lo van a ver. ¡Y Hugo! ¡Hum! Ahora, vamos a darle con un disco de lija gran 80 y vamos a darle por la superficie. ¡Suscríbete al canal! A ver, con el señor de las nieves, antes de que nos caiga la copia. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? Sugerencias en los comentarios. Esto es todo por parte de Fabricio. Muchas gracias y que tengan buen día. Nos vemos la próxima semana. ¡Si no me meten al bote! ¡Una semana más! ¡Qué temazo! ¿Dónde está el resto de la torta? ¿Quién se la comió? Fabricio, ¿tú te la comiste? ¿Y por qué me la habría comido yo? Porque eres un gordo de mierda.